¡Hola a todos! El día de hoy estamos en el episodio número 78 de Goblinslayer. ¡Goblins! Este capítulo está buenísimo porque iniciamos con un nuevo grupo de aventureros, los cuales se confiaron en su misión, pero posiblemente no estaban esperando encontrarse Goblins. Vemos que sucede una especie de derrumbe, todos tienen que separarse y la hermana está corriendo desfavorida. Algo pasó. Cuando logra escapar, ve enfrente de ella a todos sus compañeros y su hermana, literalmente en una estaca. Está brutal la escena. Y lo peor de todo es de que obviamente primeramente queda completamente en shock. Empieza a vomitar. Y dio oportunidad de reaccionar porque ya venían Goblins detrás. La tomaron, la retenieron y dices, ok, va a pasar igual que con la Noble Fencer. Se la van a llevar. No. Termina pasando algo muy, muy diferente. Los Goblins llevan ya la estaca. Y la empalan. Y literalmente la cuelgan. Estos Goblins no están actuando como actuaría un Goblin normal, incluso con un Goblin paladín. Estamos hablando de una situación seria porque posiblemente sea lo que se va a enfrentar Goblin Slayer más adelante. Y sin embargo vamos a avanzar porque tenemos a la chulísima y mi favorita para ganar, literalmente el concurso de que es la waifu que se queda con Goblin Slayer, a la chica del gremio. La vemos con este vestido de diseñador en el cual se ve preciosa. Cierto, cierto, están las demás, pero no le pueden ganar, incluso por las mismas palabras, de la chica granjera. Ahora, el punto es de que todas ellas también se van a arreglar, pero ya la que tuvo el impacto inicial fue ella. Lo siento chicos, es mi favorita. Sin embargo, no estuvo contendiendo sola, porque están en la ciudad del agua. Y en esta ciudad, Goblin Slayer va y lleva las tabletas que encontraron cuando rescataron en el convento. Estas tabletas que tienen el idioma de los dioses. Se las van a entregar a la Sword Maiden. La cual, primero, te topas con la asistente, que está muy querida, ciertamente, y le agradece bastante a Goblin Slayer que le haya traído todas estas piezas y de que ella ha estado mucho mejor después de que las auxilió. Y que, no le diga que eso se lo mencionó, que pase a verla. Ella está contentísima de verla, de verlo. Vemos una escena en la cual ella está coqueteando con él. No hay otra forma de mencionarlo. Pero le dice, tú me has traído esta información con este lenguaje súper antiguo. Me va a tomar tiempo descifrarlo. Mientras tanto, te quiero decir de que no solamente me ayudaste a mí, también a la Noble Fencer que ha estado aquí con nosotros. No te puedo decir de que está bien, pero ha mejorado bastante gracias a que estuvo interactuando contigo. Por último, le dice, ¿a dónde vas? ¿Con tus amiguitas? Bueno, no lo dice así, pero le dice al final de cuentas, es extraño que tú vayas a hacer algo como esto. Y le dice, sí, pero me lo pidió una amiga y no puedo negarme. Ella le dice, bueno, ten mucho cuidado. Y ahí acaba el capítulo. Estos Goblins, ¿por quién van a estar liderados? Posiblemente no sea un Goblin, posiblemente sea algún otro monstruo que tenga las aptitudes para comandar a todos los Goblins, incluso nivel Champion, nivel Lord, nivel Paladín. Estaría súper genial que terminara pasando, porque como mínimo, Goblin Slayer va a tener una oportunidad de poder mostrarse en el bosque de los elfos, con bastantes elfos que lo pueden auxiliar. Recordemos, está hypeada la hermana de la chica elfa, la cual se supone que ella sí puede disparar mientras corre, cosa que no puede hacer nuestra chica elfa. Quiero ver qué tan poderosa es la hija de todos los elfos nobles. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.